El pasado martes 25 de septiembre se llevó a cabo en la cancha Cotra Eco el evento deportivo organizado por la Liga Santanderiana de Fútbol que busca la aprobación del programa de licencia C otorgada por la de fútbol para todos los clubes de Barranca Bermija. Esta actividad se realiza con el fin de capacitar a todos los docentes para que tengan bases sólidas y fundamentadas, con el fin de brindar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes educación deportiva futbolística de calidad y actualizada. Es una actividad que tiene que ver con la Federación Colombiana de Fútbol y la Liga Santanderiana y la Comisión de Fútbol Barranqueño. ¿Esta actividad para qué es? Para poder adquirir la licencia C de todos nuestros profesores de Barranca que nos estamos todos los días capacitando y creciendo más en el ámbito de tener la licencia C y después va a ser la licencia B, la licencia A y la PRO. La actividad deportiva estuvo rodeada por los diferentes clubes del puerto petrolero, quienes hicieron acompañamiento y participaron de las actividades. Así lo argumentó César Chacón, quien dirige el Club Templo de Barranca Bermija. Esto nos ayuda a nosotros a dar un direccionamiento a los equipos o las categorías que podemos manejar de acuerdo a cada licencia que vamos obteniendo en cada una de las capacitaciones con la Federación Colombiana de Fútbol. De igual manera, es tienda invitación a todos los docentes para que se vinculen y participen de estos espacios llenos de conocimiento. Invitamos a que todos los profes de nuestra ciudad se capaciten, que continuemos en este proceso de demostrar que Barranca Bermija está para cosas grandes y que tiene excelentes profesores, grandes maestros que día a día están formando en todos los ámbitos a los niños de nuestra ciudad, alejándolos de las drogas, alejándolos de cosas malas. Nosotros somos salvadores de vidas y queremos seguir en ese proceso de continuar sacando a nuestros niños hacia el deporte, que estimularlos para que día a día hagan más deporte, puede ser fútbol, basquetbol, natación, tenis, lo que deseen, pero que los niños estén enfocados en el deporte para que nos alejemos de las cosas malas. Es de resaltar la importancia de fomentar estos espacios, ya que impulsa al aprendizaje constante y al crecimiento deportivo.